En el uso de la palabra, el diputado José Pablo Carro. Gracias, señor presidente. La semana pasada nos estuvo visitando el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. En su informe me gustaría destacar algunos datos por el debate que se viene llevando a cabo. Córdoba recibió 4.046 millones en ATNs, 4.800 millones de fondos fiduciarios de desarrollo provincial, 3.241 millones de créditos al 24%, 4.975 millones de créditos a tasa cero, 8.317 millones de ATP salarios, más de 150.000 cordobeses lo recibieron, 11.919 millones de IFE, 700.000 cordobeses aproximadamente lo recibieron, 1.023 millones de bonos de la AUH, 2.488 millones del bono a jubilados, 588 millones que recibe todos los meses la tarjeta alimentar que recibe más de 116.000 personas. En total, el primer semestre, 41.422 millones. En todos los casos, la provincia de Córdoba está detrás de la provincia de Buenos Aires, antes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de la provincia de Santa Fe. Y tú esto, porque durante la campaña electoral en Córdoba se decía que si se votaba a Alberto y a Cristina, nos iba a ir mal a los cordobeses, nos iba a ir mal a Córdoba, que íbamos a ser perjudicados. Cuando Alberto estuvo de campaña en Córdoba, dijo que iba a dar vuelta a la página de las relaciones entre nación y provincia. Y esto es lo que hicieron Alberto y Cristina en el gobierno, de la mano de quien tuvo la tarea el ministro del Interior, Guado de Pedro, con una escucha atenta, con inteligencia, con paciencia, fue tomando nota de las necesidades reales y concretas que tienen los cordobeses y las cordobesas. Nuestro gobernador, Juan Schiaretti, lo sabe muy bien. Hoy la situación es muy diferente a la que teníamos durante el gobierno de Macri. Cuatro años de Macri nos dejó desocupación, aumento de la pobreza, cierre de comercios y pymes, eida de la actividad económica, suspensiones, despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, en esta ampliación presupuestaria, vamos a aprobar un fondo de compensación al transporte público de pasajeros de 10.500 millones. Esto va a permitir terminar con el conflicto que tenemos con el transporte en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, que hace más de tres meses que estamos sin transporte interurbano. Es decir, diciendo y haciendo, dicho y hecho, nuestro gobierno ha cumplido con lo que se propuso y con este presupuesto vamos a resolver muchas de las inequidades que se vinieron cumpliendo para con la provincia de Córdoba. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Carro. Gracias, diputado Carro. Gracias, diputado Carro. Gracias.